Estás viendo Multimedia Michoacán Muy preocupado y me ha tenido muy preocupado Pero también muy ocupado porque ya pronto estaremos viendo el resultado Sí, invitar a todos los ciudadanos Que tengamos algún familiar en el panteón Que pues vayamos, que velemos Que pongamos algunas veladoras Que acompañemos un ratito ahí Es algo diferente, es algo nuevo en Zacapu Que se está tratando de implementar Y esto también con la acción de traer turismo De que no se vayan de aquí a Zacapu Que se queden, que consuman aquí lo que es el municipio Y que pues de alguna manera Le estemos dando culto a nuestros A nuestros familiares que fallecieron A nuestros seres queridos que de alguna manera Pues hoy no están con nosotros